Ando volando bajo, mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Y me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Y así suena la reina del pueblo viejón La más consentida de Oaxaca, pariente Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, y habrá de decirte quiero Álvaro de la esperanza, vive solo en el campo Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Y al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar